18, 18 personas que asesinos asquerosos están vivos, les gusta como vivimos nosotros, pero no tienen capacidad de hacerlo, están llenos de prejuicios, están llenos de represiones, son hijos de esclavos que no saben hacer más que eso, sienten envidia, pero tanta que deciden encerrarnos en una cárcel asquerosa, una cárcel que representa sus emociones, su sexualidad vida, pero no les alcanza, su resentimiento es tan fuerte que nos mata el favorecieron ayer como lo hacen hoy y como sabemos que lo seguirán haciendo, me pregunto tanto en estos días como es que debo luchar, cual debe ser mi estrategia, porque con la nuestra no alcanza, como debo hacer, en estos días solo pienso en la destrucción, creo que es una salida, una destrucción definitiva, porque mi terrible dolor no me deja ver más allá, vendo pantalos que hicieron incluso destruir nuestro amor, estoy seguro de que no saben quién es de ese amor, porque todo lo que ellos no saben es bello. Perdona que me tomé esta instancia para poder pensar en ti, que a pesar de que no estamos en este momento, aún te puedo decir, que si miramos nuestra rodilla y vida fríamente, sabremos que en nuestro tiempo hace mucho que dejó de ser nuestro. Espero de corazón que estés bien, espero de corazón que seas libre, desde donde hasta hoy, no tenemos casi no existe, cada vez somos más y nos reducen como el ganado. La salud, privilegio de poco, así que mejor de pensar en enfermarse, pues la cura que nos ofrece en el mundo de otras formas, ha sido peor que la desesperanza. Primero, le mando el saldo al silencio, y con lágrimas de expudencia, hemos tenido que tener toda aquella resignación a la cual nos han obligado a vivir. De ahí veerte. Tiempo que me extraña, que me quedaría solo mi vida, por abrazarte, poder envolverte con el fuego que lleva mi alma para poder forjar un poco nuevo un mundo donde los ojos de morir para morir, un mundo donde los ojos vuelvan a verte cuantos colores que enviaron la consorcia, poder verte bailar y gritar sabiendo que esta noche los hijos fuertes perdidos porque este cuerpo no se da como las sanciones en las que Cristo se generará, vivir y proteger hasta alcanzar y una y otra vez, el cuerpo no se da como las sanciones en las que Cristo se generará, vivir y proteger hasta alcanzar y una y otra vez, avanzar con su nuevo orden. El hombre honesto me han preguntado mucho por qué sigo acá, por qué sigo con esto, que acaso los hombres sabió la campilla y la mujer que le dispararon una bomba a la biología en su rostro, como un tabla esbalcado que perdió sus ojos, y el romano veloz, asesinado por los chicos y de los torturados, quemados, ahogados, atropellados, y hasta muertos a golpes por los fascistas de siempre, que es justamente ahí, porque detengo mi existencia en mi tormentosa realidad, privada de dignidad. Y entre las extrañas, me revientan los recuerdos que me terminan hasta aquí, cuando con impotencia, recuerdo aún a mis pies, y a todas las generaciones, 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 que me han pedido mi vida en trabajo, en transbuintres, teniendo que serían suaves, y a todas las generaciones, y a todas las generaciones, con el próximo dinero, con el cual mantiene la vida de la gente, perdonazos millonarios, a los buenos y los ingresos, y a los amigos de la justicia, ciegas, corruptas y mentiras. Y el señor 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 la humillación, la pena y la rabia de no haber tenido la opción entre pagar su dinero o llevar comida por la justicia, impotencia de ver, poco ha tenido que detener mi vida el trabajo, miradas extasiadas de poder, pistolas enfundadas, bastones, listos para atacar a todo ladrón poblacional, den y cuentan artistas, nortinos subversivos, percuches terroristas, obreros organizados, escolares revolucionarios, niños, jóvenes, adultos, señoras, libertarias y marginales. En este momento, que cada día nos han obligado a vivir, día tras día, mientras año tras año nos venden sus bonditos campos de flores bordados, en esta, la peor cosecha, de aquella gente alejada de sus majestuosas y blancas montañas. Me gusta saber, que escuchas mi voz, saber que tu corazón es la que gustó el mío, Ama, vive y lucha por tu libertad y por la de quienes amas. Mi libertad ha sido condenada con horarios de fierro, mi dignidad está en manos de quienes tienen el poder. Mi futuro ha sido condenada, que mis pañanas llevan el peso de mi realidad. Espero de corazón que seas libre y que sus sueños sean libres. Soy la de las zapatillas rotas. Soy la de las zapatillas rotas. Soy quien corría en las perianas para llevar a su trabajo y poderte llevar algo de su plena para jugar. Soy ese nuestro lobo. Soy quien luchó. Soy para ellos que siempre han caos. Y por esto están siendo condenados a morir. Y a solos desaparecer con los muertos y los muertos. Pero con mis frutas, la miedo. Que son las fuertes y reales que han tocado. Espero que algún día, los hijos puedan vivir junto a los míos, libres, sabios y fuertes en un verdadero campo de flores bordados. De semillas enterradas bajo historias únicas de amor y rebeldía. Que regaron con sangre aquellas raíces prometidas hace muchos años atrás. Una alegría que nunca vivió. Una alegría que traería un futuro mejor. Un futuro mejor llamada esta vez libertad. Los frutas, el pueblo касipo y膝o y plan fortijdando a los míos. ¡Que no se golpean con Jesús o no y lists del barrio! ¡Que los frutas y frutas y frutas y frutas! ¡Anarquía es el amor, muerte el Estado y que viva la anarquía!